Yo soy el motherfucking T-Rex y estos son my motherfucking men Yo vi salvallo y chau, si Hola hermanos y hermanas Enrollando el blunt, estoy feliz si me voy Enrollando el blunt, estoy genial, hay que en avión Enrollando el blunt, estoy contigo enrollando Enrollando el blunt, le di forma a todo el sabor Tirando el alcohol, tu mujer dime que no Es por mis muertos, yo sé que no me entendió Enrollando el blunt, a tu lado si o no Bajando al centro, con parceros o con hoes Tengo inversión, tengo cushy green poison Gastando euros, zapas nuevas lo mejor Enrollando el blunt, la bañera o el salón Enrollando el blunt, de paseo en el show, de paseo en el show Enrollando el blunt, estoy feliz si me voy Enrollando el blunt, estoy genial, hay que en avión Enrollando el blunt, estoy contigo enrollando Enrollando el blunt, le di forma a tu sabor Viendo Finibus, viendo el Unitus A las 12 en el plus Boca vs Ranus Avísate a su Haga de ellos Todos quieren el flux Gsbc Bull Prendo este derbo I feel like Tommy Chong Hablando con Dios En el sofá de mi salón Estoy vacilón Partiendo otros dos Humor y amor Me siento como un faraón He estado por mi hombre Holy show Me siento como un salón Todos los dos Holy, Holy Men, 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 culo